Hola a todo el mundo, es sábado y estamos aquí en el Dojo Game, pues no es sábado porque depende de cuando subo el video, pero hoy día cuando lo estoy grabando es sábado y vamos a ver algo que yo vi en mi muro hace días, lo quería mirar, pero estoy esperando para poder compartirlo cuando lo miro con ustedes. Dice que Maricel es un feminazi, quiero ver exactamente de qué se trata ese tema, por qué están diciendo eso de ella, que se ha vuelto feminista supuestamente Maricel. Vamos a ver. Me muevo por allá, me muevo por acá, me muevo por allá. Me muevo por acá, me muevo por acá, me muevo por acá. Me muevo por acá, me muevo por acá, me muevo por acá. Ya verán por qué. Hace unos días, si recuerdan, salió una feminista radical, Julia Salander, diciendo en televisión sin ningún tapujo que todos los hombres son potenciales violinizadores y le ha caído una de las funadas más grandes, si no la más grande que yo he visto desde que me dedico a esto. La que le cayó a Carla Galeota en su día cuando expuso a aquel señor mayor que se estaba tocando y que ella lo grabó, es una película de Disney en comparación con el martirio que le ha caído a Julia Salander esta semana. He salido por primera vez al balcón de mi casa y el vecino de 70 años, mientras me miraba, se estaba tocando. Total que estos personajes legendarios de este submundo feminista radical, la que les ha caído esta semana, ha sido nunca visto antes. Y yo no es que me den pena. Oye, pero o sea, estaba mirando a su vecina, el señor, o estaba mirando una película un poco explícito, no sé, no sé qué estaba haciendo ese señor. Me den pena o no me den pena, pero la realidad es que sí estoy un poco en parte de este combate contra ella, porque sí me dedico literalmente a exponerlas y a combatirlas ideológicamente. Así que como supongo que hasta cierto punto soy corresponsable de exponer a estas mujeres y de todo el hate que están recibiendo, pues el karma me ha devuelto a mí en la jugada. Lo vamos a ver en breve, pero antes de pasar ahí, hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Maricel, te pido por favor que te suscribas a mi canal si lo encuentras valioso y que aprietes la campanita de notificaciones para que no te pierdas futuros videos. También déjame likes y comentarios mientras ves este video. Pasemos al chismecito. Todo empezó en Twitter, como absolutamente todo lo que me pasa últimamente parece ser. Por cierto, si no me sigues en Twitter, hazlo. Mi cuenta es Maricel Freire y te prometo que si me sigues no te defraudaré. Oye, síguenla a Maricel. Maricel es mi pana porque nunca me pega con copyrights, no como algunos otros que me han pegado con copyrights por reaccionar a sus videos. No, ya me olvides su nombre. Un español me dio un copyright. O sea, en YouTube todos reaccionan a videos de todos y si no te gusta, no tienes por qué estar en YouTube. ¿Qué te pasa? Cabrón, ¿qué piensas? Malo es que no me acuerdo su nombre. Un señor cambiando un aire acondicionado montado en un rascacielos. Y bueno, como mi audiencia me conoce bien, dije, pues déjame jugar un poquito con el sarcasmo, con la ironía, porque no se creerán que me he vuelto feminista. Y déjame poner un tuit haciéndome pasar por una de ellas. Bueno, y en mi cuenta de Twitter tengo poco más de 26 mil seguidores, pero este tuit, el que dije que escribí para mis tuiteros, tiene ya más de 3 millones de reproducciones. Y esto fue lo que puse. Puse el video en cuestión y puse, vergüenza que solo los hombres accedan a estos trabajos. ¿Acaso nosotras no somos capaces? Exijo igualdad de mujeres en estos trabajos. Por una igualdad real, abajo el heteropatriarcado. ¡Abajo el patriarcado! ¿Se apuntan? ¿Se apuntan las mujeres para hacer ese tipo de trabajos tan peligrosos? Vamos a ver. ¿Quién se apunta? Aunque, ¿sabe qué? Eso es generis... Diablo, no lo puedo decir. Eso es decir cosas en general. Vamos a olvidar la otra manera que lo quería decir, quería sonar mente, gente. Eso es decir cosas en general, ¿ok? Obviamente hay mujeres que no están dentro de la masa, que pueden hacer cosas físicas sumamente difíciles. Mujeres que trabajan en construcción, mujeres que trabajan en landscaping, mujeres que hacen artes marciales. Yo sé que existen ese tipo de mujeres. Siempre va a haber esa diferencia de fuerza. Hay esa diferencia biológica, como sea. Tiene que ser realista la persona. Eso no es nada en contra de las mujeres. Obviamente, si no hay mujeres, no hay vida. Si no hay hombres, no hay vida. No hay por qué tener algo en contra de un equipo o el otro, un género o el otro. Esas son tonteras.